La celebridad del fitness que presentaré hoy es Bruna Barreto, que mide 163 centímetros de altura y pesa 60 kilogramos. Es un modelo de fitness y nutricionista de Brasil y es famoso por sus icónicas caderas, piernas y abdomen. Bruna vino originalmente de Belém, Brasil y a través del entrenamiento y la dieta del día a día para mostrar a todos que el uso de métodos adecuados de fitness puede alcanzar los objetivos correspondientes. Está decidida a tener una figura perfecta, por lo que entrena duro en el gimnasio al menos cinco veces a la semana. Y con su figura de reloj de arena y su creciente popularidad, también se espera que gane mayor popularidad y éxito en los próximos años. A lo largo de los años, la formación de Bruna ha cambiado mucho. Inicialmente, solo usaba equipo de ejercicio aeróbico para entrenar, con la esperanza de que a través del ejercicio aeróbico pudiera tener una figura en forma y curvas sexys. Sin embargo, Bruna pronto se dio cuenta de que el ejercicio aeróbico no podía lograr los resultados que deseaba. Entonces comenzó a cambiar su plan e intentó agregar entrenamiento de fuerza para dar forma a su figura. Poco después de cinco días de entrenamiento a la semana, su figura comenzó a mejorar cada vez más. Aunque Bruna todavía hace ejercicio aeróbico en este momento, su prioridad es el entrenamiento de fuerza. La combinación de entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico no solo puede ayudarla a moldear su figura, sino también a mantener un porcentaje de grasa corporal saludable. Del mismo modo, Bruna, como modelo y nutricionista, también se da cuenta de la importancia de la dieta para su salud y su cuerpo. Por lo tanto, solo elegirá alimentos naturales como fuente principal de su dieta y reducirá su ingesta de alimentos procesados en profundidad. Los alimentos que a menudo agrega a su dieta incluyen frutas y verduras crudas, arándanos, aguacates, pollo y huevos de pasto, quinoa y batatas. En términos de tónico, Bruna evitará el uso de tónico en la mayoría de los casos. Ella depende principalmente de los alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales diarias. Sin embargo, en ausencia de alimentos y nutrientes saludables, también elige suplementos de proteínas para obtener los nutrientes esenciales. Gracias. 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 Gracias.